Eh, bandera, estoy dándose la bandera, yo estoy corriendo. ¿Qué es la concha de tu madre, loco? Ahí va, ahí te levanto. Otro más, mira. Uy, esa granada. Fuera concha de tu madre. Ups, me metió un... Hay un Max, hay un Max. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. el próximo minuto nos saca, nos empujamos y hay que estar ahí atrás ¿eh? A ver si es tiquis, creo que si No, estoy en medico, estoy en medico Vete, vete medico Cabe un jarrazo Mata el sounder cualquiera, que queda pata Uy boludo, algo me pego jodido Toma, toma puto, bajeo el Que me comien, a mi le boludo, me la revieron Estoy Uy boludo No, misión chota Chota misión Hay mucho aéreo Ahí saco un Un escape Que sumada, loco No hay el eso Ahí está No hay el eso Ahí está Ahí Ahí muchachos, salgan de acá ¿Dónde están parados ustedes? Death Down Necesito reparar Ahí está Si, le estoy dando a ese Pocusemos a ese Vanguar, vanguar, vanguar Vanguar, vanguar Vanguar a la izquierda Ahí está No lo veo ¿Dónde está el vanguar, boludo? Ahí, boludo ¿Qué? En Car Scout Ojj, hay una mina y... Mirja, cuidado No sé si explotó Sí, explotó, explotó ¿Dónde vamos? Eso fue realmente malo Ahí lo mataron Lo mataron, lo mataron Me dio el Casada, casada a la derecha Ahí le puso una Uuuu, lo mataron Allá Hey guys, max crash 30 seconds Are we losing Jägers? i believe they actually have time to take it away command we need to choose we need to defend aurora materials command we need to defend aurora materials but we can't let the nc get another base if we lose jaeger's fist we'll tie but if we lose aurora materials we lose the aurora materials if the tr get another base they'll get 32 percent if the nc gets this base they'll get 34. everybody get to everybody get to aurora materials we need everybody here everybody get to aurora materials if you stay if you stay at diggers fist we're going to lose the alert we need everybody at aurora materials it's fine if the tr gets a base and if the nc get aurora everybody gets aurora there's a minute of alert here, how are we? defend this and we get the alert we're at aurora materials right now that's fine i need everybody at aurora let's go everybody gets aurora everybody gets aurora come on let's go you can teleport over there nice job keep coming in all right we secured the point we're fine here we can go back to uh... jaeger's fist now well i'm pretty sure we've only alerted this point there's no data all right other another counter zoomer down here okay i Ya, 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 ya... No hay que tirarle ese chavo, boludo... No sé, a qué tirarle ese chavo, boludo... Nice job, D-Man Nice job, D-Man Yeah, good job Y ahí, otro ¡Ve, D-Drop! ¡Ve, D-Drop! ¡No! ¡Pero eres un boludo! ¡Qué palabra agradable! Pero fue literal, boludo. Fue igual. ¡Hajajajajaja! Está tirando... ¡Caiga, pteros! ¡Ah! ¡Limpia! Oh pobre Pee, pobre, oh What about the beer?